hola amigos este es un vídeo que les quiero mostrar cómo se empacan las plantas para la exposición aquí tenemos la volea celestis san isidro donde mire que a flor por flor se le pone una bolsa para que quede supremamente bien empacada cuando la flor ya tiene una bolsa ya esa flor queda protegida y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a estar tranquilos que la planta va a viajar perfectamente a medellín está tan fresca que todavía no ha terminado de abrir aquí hay un botón lo hará que para afuera que falta por abrir este ya es una planta que estamos muy esperanzados que haga un excelente un excelente papel adicional a esto se envuelve dentro de un capuchón para que proteja el follaje y todas las flores suave esta es la parte con el de que yo más sufro que Juan le tira como vio limpio de estado listo mira aquí tenemos una planta completamente encapuchada con las flores protegidas y se puede tener así máximo 48 horas la ventaja es que ya mañana a las 7 de la mañana 8 de la mañana está desempacada y la planta vuelve y sigue su profundo normal y llega perfecta a medellín aquí aquí vemos esta otra bolea celestis permiten alonso tipo veanla que ya las mostré y vamos a ver el proceso como alonso le va a poner todas las bolsas acá la noche y Gracias por ver el video. Así se hace, una por una. El empaque de una planta de estas se puede demorar hasta media hora en terminar el empaque de esta planta. ¿Listo? Muy bien. Aquí vemos a Daniel, aquí está Daniel, donde está empacando los fragmipedion que vimos. Vamos a taparlo con este tipo de capuchones. Estos capuchones son solamente para el transporte, para garantizar que... Vamos, le ponemos esta. Vamos a ponerle una cintica, porque ese capuchón está más amplio que una levantadora. Y vamos a... Perfecto. ¿Quedó bien? Y un pedacito... Un pedacito acá, para que no se vaya a bajar el capuchón. Y que... O que se le suba la falda. Ya, ahí quedó bien. ¿Listo? Entonces, mire cómo quedan las plantas con bolsa, a la inflorescencia y con capuchón. ¿Listo? Yo tengo un dicho que dice, está más... Está más amarrado que encomienda por abad. Aquí está totalmente. Y miremos... Miremos... Isabel muestra el video de todas las miltoniopsis, cómo se empacaron. Que inflorescencia por inflorescencia están... Cada una tiene su bolsa plástica. Y por aquí, ven para acá. Aquí es donde se empacaron todas las que son todas las más devalias. Y en la materia, en la canasta, debe ir supremamente... Miremos lo que está haciendo Daniel. Debe ir supremamente apretado. Porque entre más apretado esté la canastilla, las matas en la canastilla, menos se van a mover. Y es clave que no se zarandeen mucho las plantas para que estén bien cuñadas unas con las otras. Y así la planta... No sé si me gustó esta. Ahí. Sí, una bolsita. Pongámosle una bolsita. Una bolsita de esta. Porque las flores no pueden rozar unas con otras porque se maltratan. Y siempre a la bolsita hay que ponerle... Hay que hacerle un nudito porque si no, con la sacudida del carro, seguramente se cae el capuchón. Aquí ya viene esta bolea celestis alba que van a empezar a empacar también. Esta planta bien especial. Juan, abrieron mucho, me parece. Listo, entonces aquí vamos. Terminemos de ver cómo Daniel... Ah, no, Daniel no tiene más plantas para meter ahí o sí. No, terminé como sí. Vale. ¿De presto esta? Sí. Venga, Lina, venga, mostremos. Isa, mira cómo van aquí. Mire, aquí cómo van siendo empacadas. Aquí está la más de balia, la bolea celestis, la miltoniopsis vexilaria. Otra bolea celestis, ponla aquí, la cámara por aquí, por encima. Y vamos a ver otras personas que están empacando, que también están empacando. Ah, vean, miremos este mientras que no lo vimos. Miren qué belleza este epidendrum Hugo Medina. Súper bonito. Y aquí les muestro cómo empacamos, por ejemplo, este pleurotales flexuosa. Ya está completamente limpio. Lo que hacemos es introducirlo dentro de simplemente un capuchón con toda la manita. Metemos las inflorescencias para adentro. Ahora adentro y la flor es tan resistente que simplemente si va protegido en el capuchón llega perfecto a Medellín. Este es un simple empaque dentro de un capuchón y la planta llega perfecta a otra ciudad del país. Por ejemplo, en el caso de nosotros, estamos a una hora de Medellín, llegan perfectos a Medellín. Ahora vamos para acá. Miremos otras plantas que estamos preparando aquí. Aquí tenemos todo el empaque de epidendrum que llega. Cada uno lleva bolsa a cada inflorescencia y un capuchón en la parte de abajo. Y venga, miremos. Aquí vienen los otros epidendrum. Ya vienen con los capuchones. Vean los capuchones que les hablaba. Aquí vienen los otros capuchones. Y aquí vas a poner, ¿vas a poner ese largo ahí? No, no, chiquito, hasta aquí. ¿O uno largo prefieres? Ah, pero le falta la flor aquí. Las bolsitas a cada uno. ¿Listo? Muy bien. Yo pienso que... Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Que vean todo lo que tiene que hacer uno para poder sacar una planta a exposición y que llegue sin maltratarse. Porque sería una pena si nosotros trabajamos dos, tres meses para sacar una planta a una exhibición y en el solo transporte perdemos la tarea que hicimos. Entonces, por eso hay que ponerle mucha música en el momento de empacarlas. Hoy es domingo. Las estamos empacando hoy. Y mañana a las seis de la mañana llega un carro a recoger las plantas para bajarlas a Medellín. ¿Listo? Yo creo que vamos a llevar alrededor de doscientas plantas. Y yo pienso que en cada canastilla pueden ir entre, ponga lo promedio diez, entonces llevamos veinte canastillas de orquídeas. Entonces, vamos a hacer un show muy grande, muy especial para que nos visiten y para que vayan a Alma del Bosque y vean todo lo que estamos haciendo.